En mi tierra extremeña tengo un nido de amores entre encinas bizarras y castaños y robles donde el pájaro quiere que una pájara venga para ser soberana de mi casa a la vieja Yo, Vidal, le agradezco sus palabras amables el asiento de firme de su antiguo árbol Tengo amores antiguos Es inútil que aguarde Mucho más me atormentan, más sabrosos me saben Yo, señorita, no soy ladón de amores ni envidio con tristeza la suerte de otros hombres Yo es que la quiero con un querer tarondo Esto también yo le querría sino a que se agarra Una esperanza me alumbra en ti Una esperanza No me ilusión pensar en mí Mejores días Aguardaré Y entonces a cantarle mis anhelos Con rústicos alardes yo vendré Ah, montraza de mis montes Relicario de mis sueños En la feria de Trujillo Te he traído un aderejo Te he traído un aderejo Como pide la persona De colares y de perlas Lo mismo que tu voz Yo montraza Se veían las dos partes Se fue la lengua y llorna No me han pasado Yo es que la quiero Con un querer tarondo También te lo haría Si lo quisiera lo da No hay esperanza Para este amor Y usted perdone mi obstinación Yo, Luisa Fernanda Adiós Vida Los hombres de mi tierra Cuando quieren No pierden la esperanza De triunfar Ah, montraza de mis montes Como zona de mis niños Relicario de mis sueños Manantial de mi cariño No se duelen mis sabores Del desventón que nos tratas Para un río de desferes Tengo un puente de esperanza Si, no hay esperanza No hay esperanza Que nos at bee Todes oә Todes laС Gracias por ver el video